Asociación de Producción y Creación ROK Con la colaboración de Fontkino Comandante Pero ¿Quién llama a estas horas? Diga Sí ¿Quién llama a estas horas? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Te pregunto, ¿el niño está vivo? No, no. Hay que sacarte como sea de ahí. Glob estaba de guardia hoy. Lo podemos sustituir con otro importante. ¿Qué hacemos? Reúne a los hombres y ven acá de inmediato. Y que no hay que irnos. Sí, así quedamos. Sí, así quedamos. Está bien, adiós. Bueno, vale. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Pasó algo, amigo? O sea, digamos, no no hay que irnos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, lo hará. Oye, lo hará. Lo hará. Oye, lo hacéis. Amén. 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 ¡Hola! ¡Hola, hijito! Tolia, lárgate. ¡Hijo de puma! ¡Hijo de puma! Me enceró ese lado mientras el hijo se estaba muriendo. Estaba ahí tranquilo. ¿Cómo se llama? Se moría mi niño. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama usted? Irina, Irina, que me vengo. Irina, tiene que tranquilizarse, ¿de acuerdo? Tranquilízase, ahora. ¿Dónde está la carretera? ¿Cómo me lo van a despedir? Vamos al coche. Irina, me explicará todo tranquilamente. Vamos. ¡Ha matado a mi hijo! ¡Es un monstruo! ¡Mató a mi niño! ¡Es un demonio! Tranquilízase. Cuéntamelo. Yo iba manejando y de repente les vi cruzar hacia la parada. ¿De allá? Ajá. Frenar sobre el hielo es peligroso. Solo podía echarme de lado. Pisé el acelerador, pero ese tonto del niño salió corriendo. Di un volantazo a la derecha, luego a la izquierda, luego frené. Una estupidez. ¿Alguien testigos? No. Toma. ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro? Déjalo ya, Pasha. Entonces así, chicos. Aquí no hay más ojos ni oídos que los nuestros. Ahora nos largamos de acá, como si nunca estuviéramos. Luego que demuestren lo contrario. ¿Te has vuelto loco? Sabes, la mierda que empezará ahora, te la vas a tragar. He dicho que no. ¿Y qué quieres que hagamos? ¡Vámonos! ¿Y a dónde ibas? Me llamaron hace una hora. Nadie está de parto. ¿Ella está en Riazán? Sí, estaba ingresada. Ah, pensé que solo a mí me dolía la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí. Mire, estábamos cruzando la carretera y él iba como loco Tenía las señales delante de sus narices justo delante Y ese cerdo no les hizo caso a las señales ¿Usted me cree? Sí, claro Y después me encerró en el auto No me dejaba salir Me encerró mientras mi hijo se estaba muriendo Tome un trago, tómeselo Se encontrará mejor No, no, tómeselo todo No deje nada Todo entero ¿No lo van a detener? No, por supuesto que no Pero no podemos sentarle con usted Descanse Le vendrá bien 2-18, 2-18 Tenemos un accidente en la carretera Kilómetro 6, atropellaron a un niño Entonces mira, Sobolea venía desde allá Ve a la mujer y al niño caminar por este lado, hacia la parada Apunta todo Y empieza a frenar antes de entrar a la curva Por eso antes de llegar a la señal iba a 50 Y siguió conduciendo Y estos dos iban a su encuentro Les pito dos veces de advertencia Y cuando se acercaban a la parada, el niño empezó a cruzar corriendo la carretera Luego piso el freno y como ahí helada, se fue a la cuneta ¿Cuál fue la distancia de frenado? 10 10 metros 10 ¿Cómo va a ser 10? Aquí al menos hay 30 Escucha, coloca lo que te dicen, ¿entiendes? Dirás que se te acabó la batería Vamos ¿Me dejas su teléfono? Sí, claro ¿Le inyectó un tranquilizante? Tengo que llamar a mi marido ¿Cómo se llama el niño? Kola Kola Gutorov Más alto, por favor Kola Gutorov ¿Cuántos años tenía? Siete Se van a llevar el cuerpo Tiene la radio, se me acabó la pila ¡Chicos! ¡Ayuden, chicos! Está bien Veamos Vamos, querida Ahora te encontrarás mejor Tranquila, tranquila Respire despacio Sin prisa Eso es Todo saldrá bien Haremos IVA entre Venosa Oigan, sáquenle la sangre primero Les he dicho que tomen primero una muestra de sangre Así sucedió ¿Tengo que explicarlo de nuevo? Necesitamos testigo Oye, te lo confirmaron en la ciudad Me toca hablar con la mujer ahora Después va a decir Ella no va a decir nada Cada dos por tres se desmaya ¿Qué va a recordar después? Toma, firma Pésate Aún no me han encerrado como para que me trates así ¿O es que quieres que te ponga a ordeñar vacas en el pueblo? ¿Es eso? Yo le entiendo, señor comandante Bueno, no va a fugarse Mostrando los dientes Imbécil Tolia, Tolia ¿Todo bien? Sí ¿Seguro? Seguro Tenemos que ponerle una inyección Entonces así Le han tomado la sangre Y tiene 250 gramos de alcohol En una hora pasaré por el hospital para que me hagan un informe médico Es todo Nos vamos Puede circular ¿Cómo te sientes? ¿No es normal? Sí Bien 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 Los vi Vi la señal Vi la parada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ser sinceros Si fuera mi hijo Te cortaría los huevos Te cortaría los huevos Te cortaría los huevos que los colgarían en tu parachoques Cada uno mira por lo suyo Pero se trata de un niño Y tú no eres mala persona Y tú no eres mala persona Vives como un hombre honrado Recibiste dos heridas de bala estando en servicio Con la alegría del bebé Con la alegría del bebé se te fue a la olla Puede pasar a cualquiera ¿Cuánto tiempo esperas del bebé? El chico no tendría más de siete años Quien decide eres tú Aún es tarde Vamos al hospital Sí ¿Qué ocurre? ¿Una desgracia? Sí, Alex y Pablo Viste una desgracia ¿Es Pankratov? ¿Acaso está contigo? Sí, conmigo Ya le paso Hola, Alexey Pollich Dígame ¿Qué? ¿La has cagado? Sí, hasta el fondo ¿Qué piensas hacer? Estoy yendo al hospital ¿Qué dices? Venida ahora mismo conmigo Está bien, ahora vamos ¿Con él? Sí No sé No le paso No, no, no. No, no, no. No se hable más. Tienes que conseguir demoler esa residencia. Y tú consigue al contratista. Que sea alguien de confianza. ¡Papá! ¡Podemos salir! ¡Por favor! ¡Queremos salir a jugar! ¡Sí, jugar! Aquí está la sopa. ¡Papá, por favor! Alguien se merece un buen borscht. ¡Sí, jugar! Ya lo hago yo. Ve a preparar ese jugo. ¡Por favor! ¡Queremos jugar! Vosotros, siéntense. Sin hacer ruido. Diana, trae dos platos. ¡Ven, ven, ven! No hace falta. ¡Venga, vamos a la calle! Sí. Está bien, como quieran. Silencio. ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Quieren hacer menos ruido? Ya les he dicho. Pues díselo una vez más. ¿Y por qué no están en el colegio? Hay una epidemia en el colegio. La mitad está con gripe. Chicos, fuérate aquí. No molesten. Venga, salimos. Kulakov me llamó al teléfono y me contó lo sucedido. Me parece que lo están manejando bien. Pero esa mujer no les dejará en paz. ¿No es así? Oye, dime una cosa. Sí, soy culpable. Me importa una mierda quién es el culpable. Solo dime una cosa. ¿Lo tienes todo bien pensado? Sí, sin cabos sueltos. Si la madre empieza a hablar, ¿podrán descubrir algo? Si persiste. No tendrá oportunidad de hacer nada. Ella es la madre, al fin y al cabo. ¿Y si empieza a contactar a los medios? Está bien. Haremos lo siguiente. Lo llevas a comisaría y lo metes entre rejas. Que se quede ahí. Si llega a los del control, lo verán encerrado como debe ser. De esta forma, no reprocharán nada. Ocúpense de la mujer. Hagan lo que quieran con ella. Con tal de que firme nuestra versión de los hechos. ¿Para qué ocuparnos de ella? Si vamos a juicio, todas las pruebas están en su contra. ¿De qué juicio estás hablando? Espabila. Juicio. Lo que nos faltaba. No paran de hacernos auditorías ahora mismo. Están buscando a alguien para castigarlo. Como venga el subdirector del BCN, no estaremos para reírnos. Nos pondrán a todos de rodillas. Incluido a mí. No, no queremos nada de eso. Atrápame, atrápame. Nuestro Iván Vasilievich pronto tendrá elecciones. Te atraparé, te atraparé. No es así, amigo. Tenemos planes de construcciones. Te alcanzo, te alcanzo. Queremos que esté todo tranquilo en la ciudad. No me alcanzarás, no me alcanzarás. Sí, sí. Y si firma, no habrá juicio. Te alcanzaré. Y si... Nada de easy. Hagan todas las cosas bien. Sin errores. De lo contrario. Seré yo mismo el que les castigue. Lo haremos. Oye, ¿y por qué andas tan apagado, amigo? ¿Te sientes culpable? Yo lo atropellé. Ya no puedes hacer nada por ese niño. Pero el tuyo necesita un padre... que lo eduque. Y se ocupe de él. No te pongas nervioso, ¿quieres? Pueden irse. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Enciérrame en el calabozo, como ha dicho. Nuestro argumento contra la mujer es que bebió. Pero ni se te ocurra tocarla. Si ella se niega a firmar, no insistas. Y nos castigarán después. ¿Acaso no entendiste? Bien. ¿Qué pasa? No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el cárcel. ¿Y puedo verlo a él? ¿Para qué? Es todo. Hemos llegado. ¿Y qué tal el apartamento? ¿Un apartamento? No. Están carísimos. No creo que lo hagan. ¿Y seguirás viviendo ahí? Hay que comprar para el coche, para la dacha. Pero si son cinco compañeros de piso. Sí, y lo terminaré de pagar dentro de diez años. Eso me dijeron. Trabajando poco a poco. Sí, ya lo resolví todo. Ya está. Vale, adiós. Gracias. Les debo unas flores. Eso sin duda. Vas a verme en una hora. No, no pienso irme. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Sácalo de acá. Oiga, mi asunto es serio. ¿A dónde se metió? Por favor. ¿A dónde va? ¿A dónde va? No metátenos así. Sácalo de acá. Sujétalo tú. Vamos. ¿Por qué me tratan así? Está dando muchos problemas. ¿Qué pasa acá? Demonios. ¿De qué guerra? Varanov lo acaba de traer. Hola, amigas. Ya es la tercera semana que no deja de beber. Vete de acá. Mira, ve. Estamos hasta las narices. Vamos a buscarlo y empieza a maldecirnos. ¿Pero por qué estás haciendo eso? ¿Pero qué? Yo no estoy haciendo nada. Deja de tocarme. ¿Qué estás haciendo? Ya te lo he dicho. No sé. Me da igual. Me ha roto la chaqueta. ¿Por qué no habla con ellos después? Ah, sí, lo siento. Vamos. No, no quiero irme. Tranquilo, tranquilo. Se quedan aquí. Y esperen. Pasha, estoy hasta las narices. Escucha, hablamos más tarde. Suéltalos. Tengo que hablar contigo. Abre. Niñas, están libres. Hola, guapo. ¿Cómo estás, sobolete? No lo estás viendo. Escucha, monotop, no te estamos buscando. ¿Cuánto me alegro de verte? No. Ven aquí. Ay, qué rico, qué rico. Bueno. Venga, rápido, rápido. Bueno, vamos rápido. Tranquila, tranquila, tranquila. Sí. No me empujes, idiota. A ver, ¿qué has dicho, zorra? Lina, cuidado con lo que dices. Sí, chicas, vamos. Escucha, Giorgi. Adiós. Estoy muy mal. Hasta luego. ¿Me dejas algo de dinero? Para curar la resaca. Me da vueltas la cabeza. Escucha, te diré. Deja de beber. Entiéndelo. Salve. Tengo otros asuntos. El hombre se emborracha por la tragedia que tuvo. Lloró cada noche por él. A ver, ya está. Oye, llévatela de acá. Vamos. Que se te atragante nuestra sangre, malnacido. Que no te pongan ni la lápida en la tumba. ¿Qué? Se te pudran tus ojos. Sin vergüenza. Ojalá tu esposa... Pariera niños muertos. Bueno, todos a sus puestos. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Me los traes a mí? No. Si quieres, me quedo con ellos. Arriba hay gente que quiere poner denuncias. Escucha, quédate con esa gente. Con esos me encargo yo. Pasen. Usted puede esperar acá. No la voy a dejar sola. Con todo mi respeto. Esto no es un mercadillo, ¿entiende? No pienso entrar sin él. Está bien, pase. ¿Por qué los tienen aquí? Llévelos a alguna parte. ¿A dónde? ¿A dónde será? Allá. Mira, mi hija Lovna. Aquí tiene su testimonio. Con todo el jaleo se nos pasó dárselo para que firme. ¿Tiene un bolígrafo? Sí, claro. Y este es el testimonio del conductor Solove. Lo siento. No tiene sentido. ¿Por qué no nos deja marchar? Por desgracia, tiene sentido. Lea. Lea, por favor. No. 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 ¿Qué pasa? Hijo de puta. Es una mentira. ¡Es una mentira! No había tomado algo. No había tomado nada. Tranquila. Era él que iba como loco. Tranquilízate, espera. Había una señal ahí. Él iba al menos a 100 kilómetros por hora. No se empezó a apietar sola a la altura de la parada. La pequeña distancia del frenado confirma. Ah, las palabras de Sobolev. Él iba con la velocidad mayor a 60. Qué raro que no lo sabía usted. ¿Por qué el niño salió a la carretera justo delante del coche? El auto estaba lejos aún. Él iba a cruzar rápido. Iba tan rápido que el niño no tuvo tiempo para reaccionar. ¿Será que usted no vio el coche, Irina Mijalovna? Y usted le dijo al niño que cruzara la calle. ¿Le parezco tonta? ¿O cree que soy ciega? Por el testimonio de Sobolev, dijo que su aliento le dio alcohol. Usted había tomado antes de lo sucedido, Irina Mijalovna. Yo no bebí nada. Recogí a colea de la casa de la abuela y nos fuimos. ¿Y si no había bebido? ¿Por qué encontraron alcohol en su sangre? ¿Le tomaron los análisis en el sitio? Pero si ustedes me lo dieron. Yo le di. No fue usted. Su compañero. Dijo que era para que me tranquilizara. Su compañero de tráfico no tiene derecho a llevar alcohol y su patrullero. Y mucho menos dárselo a los partícipes del accidente. Incluso en las situaciones de emociones. Bastardos. Ustedes son unos bastardos. Estarán compinchados todos. Estarán todos de acuerdo. ¿Quién es un familiar tuyo? Dime, ¿quién es él para ti? No grite, Irina Mijalovna. No haga acusaciones sin pensar. Yo entiendo su dolor. Pero no empeore la situación. Lo que acaban de firmar... ya es un falso testimonio. Y se trata de un oficial con una reputación impecable. ¿Un oficial, dice? ¿Es de los suyos? Yo les propongo... reconocer el testimonio de Sobolev. Reconocer que el niño haya salido de la carretera por su culpa. Y de lo contrario, toda esa situación tendrá unas consecuencias graves para ustedes. No estoy bromeando. Piénsenlo. Piénsenlo. ¿Qué es lo que quieres, tonta? Oye, háblale bien. Tú cállate. ¿Qué tú quieres? Dar cabezazos contra la pared. En su primer día en la tierra. Ay, como niños. ¡No lo hagan! 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 Quédate ahí. No te levantes. Hablemos bien, chicos. Tengo los hechos. No podrán conseguir nada. Y si lo consiguen, la ciudad es pequeña. Aquí viven. Iremos a juicio. Arrastate. Aquí en la esquina recibirás por velocidad. Fírmalo. ¡Vete a la mierda, mal nacido! No quieres por las buenas. No quieres. ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! Si les pego una vez más, quedarán estúpidos por toda la vida. Me pondré un moretón y ustedes no tendrán nada que hacer atacando mientras me interrogaba. ¡Firma! 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 ¡Levántate! No te dejaré vivir incluso después de la muerte. Primero inténtalo en este lado. Vamos. No, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Van a venir o qué? Cierra. Se ha acabado. Toma. ¿Van a venir o qué? ¿Van a venir o qué? ¿A qué? ¿Qué has hecho? Tenía que hacerlo así, señor. No hay otra manera. Te dije que así no. ¿Acaso eres consciente de lo que hiciste, idiota? ¡Acaba de perder a su hijo! Mala suerte. Yo soy el culpable, ¿no lo entiendes? Veo a ese niño cuando cierro los ojos, ¿comprendes? No me grites. Lo he hecho por ti. Quieres ir al amor que también. Oigan, dejen de gritar. Sus gritos me rompen la cabeza. ¿Estamos acaso en un juicio o en el calabozo? Si eres culpable, ve a la cárcel. Si no eres culpable, sigue con tu vida. Hoy en día, ir a la cárcel es lo mismo que ir al súper. Que veo al niño, dice. Ve a dormir. Así se te pasará. ¡Sargento! Vamos al de aquí. ¡Sargento! Como quieras. Cierra ya. Armas al suelo. ¡Armas al suelo! ¡Malditos imbéciles! ¿Dónde está el bicho? ¡Mató a mi hijo! Sergey, corra. ¿Qué ocurre? ¡Eres tonto! ¡Corre, te he dicho! ¡Corre! ¿Qué está pasando? ¡Corre, deja eso! ¡Tonto! ¡Están disparando en el pasillo! ¡Yo qué sé, a salvo! ¡Reacciona rápido! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¡Dímelo! Es el marido. ¿Dónde está? El marido de ella. Está enfadado. Llegó con escopeta. Te está buscando. Está tomando rehenes. ¿A quién tiene? No sé. Aniquita, señor Witch. ¡Vamos! ¡Aquí, rápido! ¿Qué está pasando? Llévate a estos de aquí. Y que no se asome. ¡Levántense! ¿Qué hacemos? ¡Vámonos! Solo ve, ya aprendiste a conducir. ¿Y qué hacemos con estos? Tú no te metas. Tú no hables. Tenemos gente abajo. Necesito saber si un loco o una persona normal. ¿Y qué puede hacer? Tú sabes lo que tiene él en la mente. Ahora piensa en algo. ¿Qué? ¿Realmente pasó en la carrera? Pasó lo mismo como el hombre en enero. Que volvía tranquilo del trabajo sin molestar a nadie. Y hasta que apareciste tú y le pegaste. Y ahora está como un vegetal. Respira a través de un tubo. ¿Qué pusimos en el acta? Que un hombre borracho atacó a un oficial de servicio. ¿Sí? Gary, ¿qué haces ahí? Vete de aquí. ¿Qué estás haciendo? Acabarás rompiéndolo. ¿Qué atascó? Ahí tienes. Pero bueno, ¿y tú qué? ¿Vas a disparar con esto? Más vale que espabilen. ¿Acaso ya se rindieron? ¿O es que solo saben sujetar una copa? Váyanse de acá. Nada de baños de sangre. Y usted, tráigame un arma. Rápido. Si pasa algo, serán responsables ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, la actúa. ¿Dónde están los cortes esta mañana? ¿Los has comprado? ¿Pero qué pasa? ¿No vea lanzafuegos? No. ¿Quieres que le entre el pánico y nos mate a todos? Dame tu arma. No podemos bajar. ¡Dámelo! Nosotros no. Ya lo arreglaré. Que lo arreglen los superiores. Mientras llegan ellos, el tipo nos matará a todos. He tenido un montón de gente. Deja que ellos lo arreglen. No podemos arriesgarnos. No sé qué hacer. No sé. Te estoy esperando. ¿Por qué se han ido todos corriendo como perras? ¡Los mataré a todos! ¡Salgan ya! ¡Llámenle! Tenemos que actuar rápido. Si no, una bala perdida matará a alguien. ¿Y qué vamos a hacer? Él está en la entrada. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Sergey Andreevich. Sergey Andreevich. Tranquilo, chico. Cuéntame. Está en la entrada. Tiene al alférez con él. Debería darles vergüenza. ¿Cuántas veces les dije que controlaran bien la entrada? Hay mucho loco rencoroso. Y ustedes solo saben estar en el despacho contando chistes. Idiotas. Escúcheme, escóndanse. No quiero ver a nadie en la línea de fuego. Mi hijo también quería vivir. Está en el puesto de control, hijo de puta. No sé cómo llegar ahí. Estamos de mierda hasta las orejas. ¿Qué hacemos? Te estoy esperando. No seas cobarde. Sea un hombre y ven acá. Ven aquí, malnacido. Ha sido mi fallo. Ahora me toca dar la cara. Toma. Párate aquí. ¿Qué crees que haces? Él no te quiere pegar. Te quiere matar. Yo tampoco puedo. Yo iré. A ver si lo convenzo. Y si no puedo, irás tú. Está bien. Vamos a bajar. Sitúense al final del pasillo. Detrás mío. Y que nadie se mueva hasta que yo lo diga. ¿Entendido? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tráeme acá a ese malnacido. Tranquilízate, hombre. Piénsalo. Tú lo quieres matar, ¿cómo te lo voy a entregar? ¿Y estos te dan igual? Te lo prometo. Lo meteremos a la cárcel. Primero empieza por quitarte las sombreras. Y después ya me das tu palabra. No les creo a ninguno de ustedes. No te metas con mis hombres. ¿Qué eres tú? ¿Un cerrajero o algo así? Y yo llevo 20 años arriesgando mi vida. Combates para que puedas vivir tranquilo y comer cada día. No tengo nada que reclamarte. Pero tú, ¿qué tienes para mí? ¿O para ellos? Ellos, por cierto, también tienen hijos. Deja de andarte con rodeos. Todos aquí son unos malnacidos. Sobolef. Sí. ¿Vienes? Voy. Voy. Bueno, muchachos. Al suelo. ¡Al suelo! ¡Sosténganlo! ¡Sosténganlo! ¡Vamos! ¡Sosténganlo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Llévenlo! ¡Sosténganlo! ¡Vamos! ¡Llévenlo! ¡Llévenlo! ¡Ll ¡Ah! ¡Llévenlo! ¡Llévenlo! Que se vaya ya todo el mundo de acá, rápido. Llévenselo. Señor Tenente. Espera. ¿Qué están haciendo aquí todos quietos? El trabajo aún no ha acabado. Vamos, a sus puestos. Ten cuidado, que estás manchando todo el suelo. ¿Por qué bajas la cabeza? Ven. Tú también. Que no hagan el acta. Nos vemos en media hora. Uh-huh. No. 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 ¿Por qué sigue vivo el padre? Les estoy preguntando. ¿Hablaste con la mujer? Sí. ¿Le diste duro? No había otra manera. Y ahora tenemos aquí a su marido con el arma. Tenían que haber matado a ese hombre después de que le disparara a Burlakov. ¿Cómo no se les pasó por la cabeza? Son como niños. ¿Acaso no hay suficiente sangre? Empezó todo contigo. Y yo debía terminarlo. Yo no pedía a nadie que les presionaran así. Váyanse al demonio los dos. Iré a la cárcel. ¿A dónde? ¿De qué cárcel estás hablando, idiota? No enseñes más tus dientes acá. Hay que eliminar al padre. Ahora mismo. En el acta pondremos que fue durante el arresto. ¿Dónde vive su mujer? ¿De qué están hablando? Se han vuelto locos. Deja que te explique con detalle. Por la noche vendrán los lobos. Y nosotros tenemos disparos. Y cadáveres. Lo que pasa es que el subjefe del RUEBD. Ha atropellado a un niño. Dos horas más tarde, la madre del niño firma el testimonio. Declarándose culpable. Que todo fue un despiste. El padre. Y después el padre. Irrumpe en la comisaría. Y mata a un policía. Así que... Interrogarán a los padres. Y eso será el final. Para ustedes. Y para mí. Yo estuve en el calabozo. No molesté a nadie. Si es necesario, iré a la cárcel. Pero la muerte de Burlakov es su fallo. Mira que eres cabezón. Pasha, tú que eres más listo. Haz bien las cosas. Muy bien. Como mande. Como mande. Abre. Porque el detenido está en el pasillo. ¿Dónde lo ponemos? Allí está. Pasha, no molestes. A mi despacho. A cumplir. Las manos. Iré solo. Hijo de puta. Abre. El arma. El arma. El arma, te he dicho. Apártate. No. 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 Algunos de ustedes dicen lo contrario. Caerá conmigo también. Tengo datos comprometedores. No es su primer día. A sus puestos. Abre. Zakov, Ravsev, conmigo. Nos llevaremos a la morgue. No pisen la sangre. O fregarán todo el pasillo. Vamos, agárratú los brazos. Y tú, agarra. Agárralo bien. ¿No lo ves? Quita eso. Póngalo en la tarima. Tobolev, limpia aquí todo. Dame la dirección de su mujer. ¿De quién? Vamos, rápido. La madre del niño. Calle Energético, 21, apartamento 84. Dame un coche y un arma. ¿Cómo? A prisa, coño. Nos hace falta un coche. ¿Le ibas a llevar en brazos? Tenemos que llevarle el coche de la patrulla. Se manchará de sangre. ¿No ves que sigue sangrando aún? Acerca de un coche. Y déjeme gritar. ¡Vamos! 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 ¡Maldito sea! ¡Vamos! 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 ¡Abrígate! ¡Nos vamos! ¡Rápido! ¡Voy a llamar a mi esposo! ¡Corre, idiota! ¡Abrígate! ¡Nos vamos! ¡Rápido! ¿Adónde vas? ¡Cálzate! Apura, rápido Corre Aparqué el coche en el portal ¿Qué? Siéntate atrás y no levantes la cabeza No hagas nada hasta que yo lo diga Ni grites ni chilles No pongas resistencia Si no te daré un golpe en la cabeza Entendido Por aquí, rápido Creo que el piso es Es el tercero Vamos, vamos Vamos, corre Y si está allí, rellénalo Te voy a golpear yo a ti ahora Cierren el pico No quiero oír nada Vamos, no salga nadie del portal Aseguren todo Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces, cabrón? Ay, no puedo Me lo pagarás, cabrón Algún día Te agarraré Sígueme ¿Qué estás haciendo? Oiga Lárgate de acá No me diga dónde tengo que ir Que te largues Te estoy diciendo Lárgate Que grita No me grites Te voy a encerrar ahora, ¿entiendes? No me asustes Quédate aquí Que te largues de acá Yo te estoy diciendo Vete a la mierda Lárgate Tira el arma al suelo Oh, demonios Oigan, muchachos ¿Qué hacen? Cálmense Será mejor que me vayan Acá, corre No quiero problemas En la calle Hay disparos Muévanse Alto Lárgate de acá ¡Gracias Número Descripción Cálmense 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 Oigan Cálmense ¿Para qué lo haces? Mataron a tu marido. Quédate ahí. A lo mejor está fuera del distrito. Eso no es asunto nuestro. Tenemos que estar acá. Ellos lo resolverán. ¿Y cuánto tiempo vamos a esperar? Lo que haga falta. Ahora vengo. Sí, sí, eso es. Estamos en la salida. Cuenta. Será mejor que vuelvas y le des a la mujer. ¡Habla! ¿Qué quieres que te cuente? Eres un fugitivo que se ha llevado a una testigo. El plan de intercepción es disparar a matar. Así son las cosas. ¿Y por qué me dejaron marchar de la ciudad? Para que quedara claro que te estabas fugando. Y no querían abatir a la mujer dentro de la ciudad. Muchos testigos. Fuera de la ciudad dirán que has sido tú. Y después, con suerte, la dejarán en una cuneta. ¿Y a mí también? Por supuesto. ¿En qué estabas pensando? Oye, deja de hacer el tonto. Llévala a la comisaría. ¿Qué piensas hacer con ella? ¿La esconderás en el bosque? Acompáñanos hasta la comisaría regional. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿Te has vuelto loco? ¿Eres consciente de lo que me pides? ¿Quieres que salga perjudicado? Yo le di el alcohol. Firme el acta con mis propias manos. Ya hemos derramado mucha sangre. Pues por eso mismo. Nadie quería esa sangre. Lo hicimos todo por ti. Ahora ya hemos traspasado el límite. No hay otra. Tenemos que hacerlo bien. O tenemos un cadáver más. O todo fue en vano. Nos acabarán encerrando a todos. Entrégasela a Korshunov. No puedo. Oye. Estoy hablando contigo porque jamás nos has traicionado. Pero si no la entregas estaremos en lados opuestos y jamás llegarás a la regional. Tienes que apuntar la dirección. Está bien, díselo a Boba. Oye. Segura. Tienes que apuntar. Tienes que apuntar la dirección. Música Oye, ¿pero qué hacemos acá? Mira, haremos lo siguiente. No podremos salir del distrito. En ese caso, no tengo nada que perder. No me lo pensaré dos veces y tengo que disparar. Quería llamar a la comisaría regional, pero ahora soy un fugitivo y no me creerán. Me creerán si llevo a un testigo. Y ya tengo a uno. Se encuentra en esta habitación. Así que, Tolia, haremos lo siguiente. Llama a la regional y diles que estoy aquí con la madre del niño. Les explicarás toda la situación en detalle, tal y como pasó. Y que se apuren en venir hasta acá. Y mientras, nosotros les esperaremos en tu casa. ¿Eres consciente de lo que pasará? ¿Crees que reducirán la pena? Iremos todos a la cárcel. Lo haremos. Cumpliremos la condena. ¿Acaso perdiste el norte? Lo he recuperado. Llama. ¿Acaso perdiste el norte? Tengo un poco de las caras. Lo haremos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos, adelante El niño, el marido y ahora ella ¿Por qué demonios estás gritando? ¿Por qué no dejas de hacer el tonto? Sabes muy bien cómo está todo Todos son bastardos No sé cómo la tierra los aguanta Pues igual que a ti Si tu marido hubiera atropellado a alguien ¿Lo habrías llevado a la comisaría? ¿Por qué no dejas de hacer el tonto? Exacto Andamos por la misma tierra Así que deja de refunfuñar ¿Y tú qué? Tu mujer acaba de parir Y estás haciendo el tonto ¿Qué quieres demostrar? ¿Y a quién? ¿Crees que eres el único ser humano aquí? Todos lo somos Aunque nos comportemos como animales No cambiaremos el mundo Tolia, Tolia Y luego ¿Cómo seguir viviendo? Perra No hagan nada muchachos Les mataré a todos Si es necesario Mataré hasta a Merkulioff ¿Todos están vivos? Sí Tania ¿Estás vivo? Nikita, ¿eres tú? Sí ¿Te he dado fuerte? Solo es un arañazo Muchachos No me provoquen más Yo sé por lo que me arriesgo Y ustedes no Avísala a Korshunov Voy a hablar con él Vámonos de aquí Muchachos Que les den Nos vamos ¿Qué haces ahí sentado? Vamos No lo conseguimos Ve a hablar tú con él Eh, es un fugitivo No me cuentes tus cuentos Eres tú el que necesita a la mujer No yo No voy a arriesgar mi vida por ti Vámonos Vámonos No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No la voy a matar y no te la entregaré. La matarás con tus propias manos y esconderás el cuerpo. No la tocaré, ni un pelo. ¿Seguro? Seguro. Pues yo ahora iré al hospital y mataré a tu mujer y a tu bebé. ¿Me oíste, señor comandante? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con la pistola en la cabeza dirás lo que ellos digan. ¿Qué te pasa, Pasha? Te pusieron el gas aquí. Respíralo. ¿Qué haces, Pasha? Estoy borracho. Estoy borracho. Podía haberles dicho cualquier cosa. Va a matar a la mujer. No pueden probar nada. ¿Quieres una bala en la rodilla. Respira. ¡Apú. No puedo. Mierda, parece un circo. Hazlo ya. Todo el día es sufriendo. ¡Hazlo! 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 ¡Dame la pistola! ¡Hazlo! 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 ¡Oh! ¡Chumacher! Dime, ¿vas a Riazán? ¿A dónde vas? Al hospital materno. Destroí Telnaya. Sube. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.